Hola, mi nombre es Vanessa Sangüesa, tengo 24 años, estudio Psicología en la Universidad Andrés Bello, de la sede Concepción. Hola, mi nombre es Vicente Tapia, soy de la ciudad de Castro, tengo 21 años y estudio Entrenador Deportivo en la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Cuando recibí la beca me avisó una amiga y me dijo que por favor revisar el correo que ya estaba como en los resultados, entonces revisé y resulté como beneficiada de la beca, igual fue súper sorprendente porque no me lo esperaba. Bueno, cuando recibí la noticia muy contento ya que es un dispositivo electrónico el cual me beneficia para poder estudiar tanto dentro como fuera de la universidad, me permite hacer muchas cosas dentro de lo que es el estudio y mi familia cuando subo la noticia igual estuvieron muy contentos, me felicitaron ya que es un gasto menos que ellos tienen que tener para que yo pueda tener un mejor rendimiento académico. Igual mis papás están haciendo un esfuerzo súper grande porque como yo no soy de Concepción, aparte están arrendando y están pagando el arriendo y aparte están pagando la mensualidad mes a mes de la carrera, entonces igual que llegues como esta plata o este dinero extra es súper bueno para nosotros. Para mí este reconocimiento significa un gran aporte en lo que es académico y económico ya que yo soy de la ciudad de Castro y mis papás hacen un esfuerzo enorme para que yo pueda estar estudiando aquí en la ciudad de Concepción, entonces el que la universidad pueda entregar esta beca es algo muy importante no tan solo para mí sino que para muchos compañeros que también recibieron la beca. Pues primero quisiera agradecer como a la universidad por dar estos cupos para estas becas, quiero agradecer igual como a las personas que como se ponen básicamente la mano en los bolsillos y aportan como este tipo de beneficios. Primero quiero dar las gracias a la universidad por el apoyo y quiero invitar a todos los que se quieran sumar a apoyar y a contribuir con la beca Endowment que significa un gran apoyo para los estudiantes tanto económico como académico y creo que es algo que con el paso del tiempo siempre va a seguir sumando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!